En las cercanías donde ya pues comienza a llegar el primer grupo, cercanías al Congreso Nacional, estamos ubicados casi cerca del edificio Midense Soto, acá en el centro de la ciudad capital. Ya hay un buen número de docentes que han llegado hasta este sector, son los primeros que han llegado, muchos vienen desde el interior del país a sumarse a esta jornada, a estas luchas. Vamos a dialogar con ellos porque es importante obtener pues sus versiones. Amigo, buenos días, ya sumado a esta lucha. Sí, aquí andamos viendo el desorden que se detienen estos gobiernos jodidos, hombre, que no miran por el pueblo, solo por la bolsa de ellos. ¿Usted de dónde viene, amigo? Yo soy de Quinto, Guzalpa. De Quinto, Guzalpa, sumado a esta lucha los maestros. Sí, correcto, es que no es justo lo que están haciendo estos ladrones, ya es suficiente con los que han robado estos pendejos, ustedes, cachurecos jodidos. Nosotros, nosotros, pues no miran por el pueblo, sino que solo por la bolsa de ellos, uno de la tercera edad. ¿Cómo va a pagar tanto impuesto sin trabajo, uno y sin nada? Ese viejo pendejo lo viene de la cara del mero valido y ya está. Bueno, muchas gracias, amigo. Continuamos acá, avanzamos para que vayamos mostrando la cantidad de maestros que han llegado hasta este sector. ¿Usted sumado también, profe, a esta lucha, de qué sector viene? No, estoy visitando a mi compañero. Anden otro rollo, anden otro rollo. Vamos a continuar acá para ver los maestros que han llegado, porque muchos andan con mochiles. ¿Ustedes de qué sector vienen, profe? Del Porvenir. Del Porvenir, sumado también a esta lucha. Sí, a la lucha. ¿Andan un buen grupo que les acompaña? Sí, andamos varios, varios del Porvenir, sí. Bueno, muchas gracias. Feliz día, profe. Hay gente que ha llegado desde el Porvenir. Observamos que ven de Raitoca, muchos también de Valle. Vamos a ver este grupo. ¿Y usted de dónde viene? Pero también comprendemos. Vamos avanzando para finalizar acá. Al otro sector tenemos el grupo de maestros que han llegado hasta este sector. Y también a las personas que vienen a hacer trámites al servicio de administración de rentas. Se encuentra cerrado al público, producto también del cierre de calles, al igual que los negocios en este sector. Este es el grupo. Si enfocamos acá a Luis y a ellos para que finalicemos este contacto, mostrando precisamente la cantidad de personas que han llegado hasta este sector del centro de la capital. A la espera que se sigan sumando más grupos que ya están organizados acá en la ciudad capital. Compañeros, con este informe y nos quedamos pendientes de lo que va a ocurrir acá en todas las avenidas en el centro de la ciudad capital. Voy con ustedes. Bien, gracias a nuestro compañero Alex Cáceres y antes de seguirle mostrando...